Lucas llegó a Deris en agosto de 2019 en la persona de Inma. Me contó su historia. Un chico joven y sano que la madrugada del 21 de marzo de 2018 le despierta con una crisis epiléctica. Ahí empezó y a la vez acabó todo. Un encefalitis autoinmune con síndrome norce lo sumió en la tragedia que viven las personas afectadas por enfermedades sin cura y con un pronóstico de vida fatal. Pero no todo quedaba ahí. Aparte de haberle sido arrebatada completamente su salud, le estaban también siendo arrebatados sus derechos como persona en situación de dependencia. Ya que además de la situación de espera a la que se ven sometidas estas personas en nuestro país, sumamos que el servicio de valoración de la dependencia estaba completamente parado en Fuerteventura. Porque no había valoradora. En ese momento, Lucas entra en Aderis para no irse nunca más. Acompañamos a la familia en su lucha como pudimos y como nos dejaron las circunstancias. Hasta que la mañana del 9 de mayo de 2020, Lucas murió. Nos queda a todas las personas que estuvimos a su lado la pena de no haber conseguido darle una mejor calidad de vida. Se tocaron todas las puertas, pero ninguna se abrió. Eso queda en la conciencia de los que nada hicieron, si es que la tienen. Por lo que pide su madre, nació el proyecto Lucas Vargas Martín. Para lo que le pasó a él, no le pase a nadie más. Y no se refiere ella a la enfermedad rara que le tocó en la lotería trágica de la vida, sino al absoluto abandono al que son sometidas en España las personas más vulnerables de la sociedad. Este proyecto, subvencionado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, trata de educar al alumnado de primaria en los valores esenciales de protección de la vida de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. ¡Gracias!